Seguimos trabajando por la ciudad de Madrid por mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos nuestros vecinos y eso exige la remodelación de espacios urbanos que permitan precisamente mejorar la calidad de vida. Acabamos y concluimos ya Plaza de España, acabamos y concluimos el eje de Joaquín Costa y Francisco Silvela a salvo de una serie de calles adyacentes a Gabriel Lobo que se van a ejecutar a lo largo de los próximos tres meses y creo que todos los vecinos de este entorno van a poder apreciar la mejora considerable y sustancial que se ha producido como consecuencia de la actuación del ayuntamiento. Donde antes había un escalestric, ahora se han ampliado las aceras, también ahora hay un carril bici y ha mejorado considerablemente todo el entorno de esta plaza y por tanto estamos trabajando precisamente en lo más cercano a los maileños pero también en lo más importante para ellos que tengan cada día una ciudad más agradable, con mayor calidad, más accesible y en ese sentido vamos a seguir trabajando hasta que finalice la legislatura.